Se cumple una semana desde que tuviera lugar el terremoto de magnitud 7,6 registrado en el oeste de Japón. Este lunes el balance de víctimas mortales asciende a 161 personas, mientras que otras 103 continúan desaparecidas según han confirmado autoridades locales. La prefectura de Ishikawa, la más afectada por el seísmo, ha confirmado 70 fallecidos en la ciudad de Guajima, 70 en la ciudad de Suzu, 11 personas en la ciudad de Anamizu, 5 en la ciudad de Nanao, 2 en Noto, 2 en Xica y 1 en Acui. Las autoridades locales han publicado un listado con nombres y edades de más de un centenar de personas que se encuentran desaparecidas, mientras que continúan las labores de búsqueda y rescate una semana después del seísmo. Gracias. 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 Gracias.